Para las personas que tienen que llevar sus carros, motocicletas, camiones o buses a la revisión técnica vehicular en corredores y lugares cercanos, la unidad móvil que tiene Riteve comenzó a operar en Ciudad Neili desde este jueves 4 de junio y estará en este punto hasta el 30 de este mes. Específicamente en lo que tiene que ver con la zona sur del país, las estaciones, tanto la estación fija en Pérez Celedón como la móvil sur, está atendiendo en un horario de 6 de la mañana a 9 de la noche. En ese sentido, pues invitamos eso sí a los usuarios a cumplir con todas las disposiciones que tenemos de distanciamiento de higiene, a sacar su cita previa y a que venga únicamente una persona por vehículo. En el caso de la móvil sur, a partir del próximo 4 de junio ya estará operando en la zona de Ciudad Neili. Las medidas de seguridad en esta estación son amplias, pero también piden a las personas que tienen que llevar sus vehículos a respetar los lineamientos establecidos. Tal y como lo habíamos anunciado, las estaciones de Riteve han venido ampliando paulatinamente sus horarios y para este momento ya prácticamente todas las estaciones del país cuentan con un horario mucho más amplio que el que se tenía en semanas anteriores con las restricciones que existían en ese momento. Sí es muy importante hacer el llamado para que los usuarios nos colaboren en lo que respecta a cumplir con la normativa que tenemos para distanciamiento, higiene y todo lo que tiene que ver con prevención del COVID. Entre las más importantes, que únicamente estamos atendiendo con cita y también que únicamente atendemos una persona por vehículo, es decir, solo debe venir el conductor. Este año la estación móvil ya estuvo en Palmar Norte y San Vito de Cotobrus.